Bueno amigos, pues esta es la caseta de Oco Laguna La que va para Flores Magón ¿Se acuerdan de un video que yo hice? Que me gasearon Aquí estaban todos llenos de camiones Y quería pasar a orinar al baño Y se me hizo fácil Cruzar la caseta Y ahorita les digo en donde mero fue Que el que me llamó la atención No le pareció que yo estuviera orinando en vía pública Yo le llamo vía pública donde hay gente Donde hay urbanidad, donde hay civilización Aquí puras iguanas y lagartijas Ahorita van a ver A ver si se encuentra el señor Carlos Saludos para Carlitos Que es empleado de aquí de Capufe Bueno no se como le digan a esta caseta No sé si dice Capufe o no Buenos días No lo están Gracias Pues si eso amigos Entonces se me hace fácil Pagar la caseta Cruzar Y ahorita exactamente El camión Me orillé donde está el arbolito No estaba esto Era como montes Entonces digan ustedes Como puede ser Orinar en vía pública Si no hay nada más que llano Y viene Una persona Una persona llamó la atención Que me iba a contestar Por andar orinando en vía pública Lo mandó la jodida Y por lo demás ustedes ya se la saben Me gaseó Y allá en los malandros de los estatales En Flores Magón En aquel tiempo Me quiebran Y todo ¿Qué pasó mi doctor? Gabriel ¿Cómo está? Bien, bien, bien Aquí manejando Me quedan tres minutos De señal Dígame ¿Qué me puedo ayudar? Un abrazo Ya subiendo Ya quedo sin señal Me mandó un WhatsApp Buen amigo Es doctor Ahí en México Creo que ya no voy a alcanzar a contestarle Porque no he visto el mensaje Porque no he visto el mensaje Voy a ir cercano porque ya A medio camino de la subida No se que sea tan grande, no se que sea grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Un abrazo! ¡Suscríbete! 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 Hace como 20, 25 años Para ir a Casagrandes Tenías que ir hasta Sueco Era un rodeo de casi 100 kilómetros 140 kilómetros de rodeo Entonces Hicieron esta travesía que son 79 kilómetros para llegar a Flores Magón desde entonces todos se vienen todas las casas grandes se vienen para acá y se desvían y se van para Juárez 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 Gracias.